Actualmente se ha vuelto indudable que en Ciudad de Obregón ha habido un alza en los índices de criminalidad, por lo que varios habitantes se sienten inseguros. Sin embargo, grupos teatrales decidieron sumar su granito de arena, llevando el teatro a colonias marginadas. Tengo yo personalmente la experiencia de que hace dos años el colectivo Independiente.3 realizó el festival del CEBUD 2019, y en aquel entonces yo, perteneciendo a otra compañía de teatro, fuimos invitados a formar parte de la cartelera del festival, y en aquel entonces me llamó mucho la atención de cómo el colectivo ha creado estos públicos dentro de las comunidades. Los miembros mencionaron que decidieron enfocarse contra la violencia, pues no quieren hacer teatro sin un fin, sino que buscan dejar un valioso mensaje para todo su público. Hasta el momento, tanto niños como adultos los han recibido con mucho cariño y emoción, por lo que buscan darle otro aire a la ciudad y combatir a la violencia con el arte. Vamos a tener dos funciones, solamente el día de hoy, y mañana, hoy es a las 6 en La Bombita, en Cocorid, y el día de mañana es en la Colonia Los Ángeles, igual a las 6. Por lo pronto, solamente venimos aquí. Tenemos otra función en Monterrey en noviembre, en el Encuentro Estatal de Teatro para Niños, pero por lo pronto lo que estamos buscando es hacer equipo con algunas otras compañías del Teatro Nacional, y poder buscar apoyos. Informó Martín Gallardo, Fuerza Informativa Azteca.